Un gran interrogante es lo que hoy tenemos, porque de verdad han transitado las horas. Profesionales de buena voluntad se han acercado al lugar para dar su impresión de lo que puede llegarse a hacer en el lugar. Y seguimos en la misma al momento cero. No hay posibilidad de solución inmediata. Ustedes pedían, por ejemplo, la intervención de un ingeniero civil. ¿Qué pasó con eso? Se acercaron tres profesionales y todos coinciden en lo que hablamos en su momento. El deslave del cerro ha hecho que toda la parte de la base de la infraestructura de los edificios se haya ido socavando con el paso del tiempo. Y eso va a demandar una obra faraónica, primero en el ámbito público, o sea, lo de tránsito público, y después de allí lo del tránsito privado. En lo público, porque la vibración permanente de la circulación de vehículos de cualquier lugar hace que siga teniendo movimiento el lugar y eso va, lo que hoy es una grieta, al menos una fisura, con el tiempo va a ser una gran fractura. No hubo un llamado telefónico para saber cómo estábamos, cómo estábamos personalmente. Hay vecinos que transitaron por un duelo muy feo, ¿por qué? Porque es la pérdida del hogar. Vecinos, gente mayor.